Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Michoacán enfrenta hoy el gran reto de garantizar la impartición de justicia con absoluto respeto a los derechos humanos afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante el acto del 199 aniversario de la instalación del primer tribunal de justicia de la nación en Ario de Rosales A casi 200 años de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación tenemos ante nosotros un gran reto de garantizar el estado de derecho y la impartición de justicia con absoluto respeto a los derechos humanos En representación de Enrique Peña Nieto, el comisionado para la seguridad Alfredo Castillo Cervantes destaco la importancia del evento Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV Los grupos de autodefensa, en coordinación con autoridades federales y estatales, retirarán las barricadas de los lugares donde ya no son necesarias Informó el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes Hoy se tiene una reunión y se están definiendo cuáles son los puntos en cada uno de estos y en su momento van a ser informados Habló de los acuerdos alcanzados durante el encuentro que sostuvo con los líderes de autodefensa Comentó que entre los compromisos acordados con José Manuel Mireles, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán Es la depuración en sus filas para detectar infiltraciones del crimen organizado Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV El comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, recalcó que independientemente de que Luis Alfredo Aguilera Esquivel sea o no hijo de Salvador Gómez Latuta Será consignado ante las autoridades por extorsión y delitos contra la salud Pero al final de cuentas su detención no responde y no obedece a que sea hijo de él Esta persona está detenida por delitos contra la salud y está detenida por una extorsión Y sea o no sea en este caso familiar de alguna persona Él simplemente por esos dos hechos, por esas imputaciones, tiene que responder ante los tribunales En rueda de prensa, luego de sostener una reunión con los alcaldes periodistas Alfredo Castillo dijo que debe ser el Congreso del Estado quien defina la situación de los presidentes municipales De Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y Aguililla por merecer un trato diferente al asunto de Apatzingán Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, anunció que será en dos o tres semanas Cuando el Congreso del Estado reciba la propuesta sobre las reformas a la Constitución de Michoacán Que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa ha planteado Habló de una rigidez constitucional de reformar las cuestiones estructurales de la Constitución del Estado de Michoacán Se está trabajando en esto, él delineó algunos ejes en su informe Con lo anterior afirmó, se fortalecería a cada uno de los poderes de Michoacán Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV En poco menos de 50 días, la Procuraduría de Justicia de Michoacán Ha consignado a 500 personas Informó el titular de la dependencia, Martín Godoy Castro Quien recalcó que con este trabajo se ha puesto fin a un significativo rezago Que tenía la dependencia en la cumplimentación de órdenes de aprehensión A partir de nuestra llegada, tenemos 500 personas Que han sido consignadas, 500 personas que han ingresado físicamente a los reclusorios Con consecuencia de órdenes de aprehensión que se han cumplido en todos los lugares Godoy Castro destacó que los operativos de seguridad implementados en Michoacán Desde el pasado 15 de enero Han generado la confianza entre la población para denunciar hechos delictivos Lo que ha permitido que tan solo en el municipio de Apaxingán Se reciban hasta 20 denuncias al día Para Coasar TV, Sandra Saenz El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro Informó que existen importantes avances para consignar en breve Algunas de las 30 denuncias que existen contra exfuncionarios Y servidores públicos de la actual administración por diversos delitos Comentábamos que creamos un área especial para entender estos asuntos Hay unas 30 averiguaciones previas de las cuales ya Hay algunas que van más avanzadas Algunas de las que se están iniciando Dijo que la consignación de estas averiguaciones Solo depende de la rapidez con que las áreas auxiliares del Ministerio Público Aporten la información necesaria para la debida integración Con información de Sandra Saenz, Informa, Coasar TV Dos personas han sido detenidas por la Procuraduría de Justicia de Michoacán Como presuntos responsables de participar En el homicidio e inhumación clandestina de por lo menos 13 personas En la comunidad de El Alcalde, municipio de Patzingán Martín Godoy dijo que durante los casi dos meses que él lleva al frente de la Procuraduría de Justicia El índice delictivo disminuyó en más de un 30% Aunque la detección de cuerpos en fosas clandestinas Pareciera elevar el número de homicidios Con información de Sandra Saenz, Informa, Coasar TV La senadora panista, Luisa María Calderón Hinojosa Afirmó que existe un doble discurso de las autoridades respecto a las autodefensas Pues mientras ellos dicen ya no avanzarán, los hechos muestran lo contrario El chiste es que hoy tomaron cotija De repente a mí me desconcierta Lo que firman, lo que hablan me parece muy bien Hoy en un diario aparece de un lado que firmaron por ya no avanzar más Y en la última página dice que avanzaron más Respecto a si considera que el Congreso del Estado debe ya tomar acciones En cuanto a la ausencia física de los ediles de algunos municipios del territorio estatal Comentó Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Coasar TV Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado Permitieron la detención de seis personas que presuntamente se encuentran relacionadas En el secuestro y homicidio de un médico Cuyo cadáver fue localizado, sepultado clandestinamente en el municipio de Nocupétaro Ante la gente del Ministerio Público Especializado de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones DAE Fueron presentados los hermanos Javier Marín y Lucía N Así como Javier Marín B. y Antonio A. de 29, 35, 20, 52 y 38 años de edad respectivamente Mismos que se encuentran relacionados con averiguaciones previas penal por el delito de homicidio y secuestro En prejuicio de Pablo Mendoza Bermúdez Con información de Benjamín Caballero, Informa, Coasar TV A través del curso Taller, Arquitectura Tradicional, Especialistas de Talla Internacional Capacitan a estudiantes de nivel de licenciatura y posgrado de la Facultad de Arquitectura De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Katherine Ettinger, Coordinadora Académica del evento, informó que a través del taller Se busca que los estudiantes y profesionales de la construcción Tomen conciencia respecto a las edificaciones realizadas con técnicas tradicionales Las cuales, dijo, pueden ser eficientes en zonas de alta sismicidad La arquitectura tradicional representa una opción de uso de materiales regionales y ambientales compatibles Mediante el manejo de las técnicas referentes a la construcción y conservación de la arquitectura de la tierra, dijo Con información de Redacción, Informa, Coasar TV Coasar TV, las noticias de Michoacán